Aro, aro, dijo un astronauta, yo no descanto a la luna, yo voy. Allí a pasar por tu casa, aro, aro, aro. Allí a pasar por tu casa, ante ayer también. ¿Cómo lo voy a pasar si hubo el fondo? Aro, 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 aro. Aro, 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 aro. Tu hermana me regaló una colcha tejida de negras lanas. Si volviera como esta lente la colcha negra de tu hermana. Aro, 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 aro. A muchos me han dicho casate y yo le he dicho quien sabe. ¿Para qué iba a comprar candado o para que otro meta la llave? Aro, aro, aro. Que viva la policía. Ajá. Gritaba la viejita encima. Uy, por Dios, sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué no iba a evitar que viva si tenía un comisario encima? Ajá. Ajá. Prendí mi burro y a mi suegra cuando salí del pago. A la vida. Mi suegra no me preocupa, la burra se me agentara. A besito de los... Uno bien tocó ganas para ella. Bueno. Dejen a la niña que pene. Ay, por Dios. Que pene sus penas de amor. Ajá. Y para curar sus penas, mientras más penes mejor. Ajá. Sí, señor. Dicen que todas las suegras hay que tirarlas al mar. Ajá. Tú eres un bichito que por este ojo se mete. Cuando llega el corazón a se fruncir el ojo este. ¿Crees que no son queriendo onda de lejos? Son conocidas. Tienen las caderas anchas y las caderas torcidas. Ajá. Aro. 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 Sí. Y se metió en un convento. Sí. Qué contenta se pusieron las monjas a ver la paloma de él. ¡No! Aro. 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 Quisiera ser y no soy. Quisiera ser y no puedo. Sí. Quisiera ser tus calzones para que me cansa. Aro. 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 Una vieja se sentó. Sí. Arriba de un hormiguero. Sí. Y las hormigas se quejaron por el cabro. Aro. No. No. Una vieja se subió. Otra vez. Arriba de una escalera. Y de abajo se le veía. Sí. Que no era rubia entera. Bajo la sombra de un sauce. Donde el arroyo corría. Le hice blanquear los ojos. A una prima hermana mía. No. No. Una abuela sin pudor, una cosa me ha pedido Que yo sea tu marido y que le haga el amor Esta abuela picaflor, de costumbres tan extrañas Me guiñaba las pestañas, me decía ya mi hijito Y yo cerrando mi ojito, le saqué la de la araña Aro, 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 tengo las bolas hinchadas De tanto mirar mujeres, la bola de los ojos no es la que pensaban ustedes Tengo un toro, cuatro vacas, una chiva y cuatro ranchos Solo me falta una china para el que quiera alegrar mi rancho